Diego, ¿cómo te sientes hoy? Muy contento, gracias, muy contento de estar aquí con la familia. Oye, impresionante la convocatoria, mi querido Diego, la gente que te quiere, la gente que te ama, toda la gente que te estima, muchas felicidades. Muchas gracias, es un placer tener a tantos amigos. Gracias, mi querido Diego, acompañado de su esposa Adriana, y todos los niños, las niñas que ven, son las sobrinas del gobernador Miguel Márquez Márquez, está su hermano, hermano el pequeñito, bueno, el pequeñito, antes era pequeñito y ya creció, está toda la familia aquí, me imagino que es la mamá, ¿verdad? ¿Es usted la mamá de Diego? No, soy la mamá de Diego. ¿Sí, es usted? Oye, señoría, está muy contenta, señora. Muy, muy orgullosa de su hijo. ¿Usted es su nombre, señora? Maricruz Vallejo. ¿Cómo? Maricruz Vallejo. Felicidades, porque tiene un hijo muy bueno, eh, muy trabajador y es un ejemplo de vida, señora. ¿Eh? Son momentos emotivos En este onomástico ¿Cumple 35 años su hija? ¿30 y cuánto señora? 37 Oiga, ¿y cómo era de niño Diego? ¿Era travieso o era tranquilo? Muy travieso Muy buen niño Y excelente hermano, excelente hijo Excelente esposo Compartido con sus hermanos Gente buena ¿Verdad señora? Muy bien, pues, bueno, es que Es el ejemplo de ustedes y de su esposo Que son gente muy buena señora Acuérdense que el árbol se conoce por su fruto Y muchas felicidades señora La pequeñita de Diego Que bueno, ya están listos para escuchar Al famoso Gallito de oro Quien interpretara la voz Hace la voz Me encanta en la película de Coco Pues su compañía es claro que sí Con mucho cariño Le mando abrazos Todos le deseamos lo mejor Y pues vámonos con esta linda canción Dedicada para todos ustedes Con mucho cariño Serenata Basteca Es el famoso gallito de la película Coco Un niño Bueno, y ahora nos llena de orgullo Estos emotivos en este onomástico Y revista Q como siempre En los mejores eventos Estos pequeñitos que ustedes ven Son Son los sobrinos del gobernador Miguel Márquez Márquez Digo, no hay necesidad de ni de cierre Son igualitos Estamos en un evento Estamos en un evento Muy muy emotivo De la fiesta de Diego Si no eh Que está ahorita disfrutando Está brindando Momentos importantes En este onomástico Ahí está saludándonos Benjamín Reyes Y bueno Estamos viendo Todos los papás Que están Sacando videos Me imagino que para llevárselos A sus casas Aquí con Revista Q Pues estos videos Los hacemos Virales Hacemos videos Sumamente Con cantidades Muy cuantiosas Virales Pero bueno Él es el famoso gallito De la película Coco Estamos en Digamos que en el ombligo De la celebración Del cumpleaños De nuestro querido Diego Sinue Bueno Continuamos Vamos a pasar Estamos viendo Mucha gente conocida Está ahí El Pipas Villanueva Está Luis Rodríguez Que también están Sacando video Está Marcelo Padilla También A ver Marcelo Una felicitación A Diego Sinue Por favor Felicidades Diego Que uno mucho más Muy contento Muy alegre Y aquí está El muñeco Luis Rodríguez Una felicitación A Diego Luis Una felicitación A Diego Sinue Muchas felicitaciones Un querido Diego Estamos contigo Oye Y el Pipas Aquí cante y cante Una felicitación A Diego Sinue Pipas No pues Felicidades Y te A ver A la La gente Que nos está apoyando Muy bien Pues aquí está El Pipas Y vamos a seguir Viendo a la gente Que está en este evento Estamos viendo Tu intimidad Ahí en el teléfono Querido Luis Y bueno Continuamos En esta transmisión Vamos a ver Quienes están En este evento Presentes Está Poncho El famoso Poncho Estamos grabándote Para QTV ¿Cómo estás Poncho? Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo viste este cumpleaños De Diego? Muy bien Muchas expresiones Felicitaciones De gente que lo quiere De todos los sectores De la población Y pues siempre desean Que cumplea muchos años Oye Y platícanos ¿Tú cómo vas? Porque eres un gran amigo De nosotros ¿Cómo va tu vida Mi querido Poncho? Muy contento Pues en próximos meses También me voy a casar Entonces A ver Vamos a conocer a tu esposa Ahí viene Diego Mira Ahí está Diego Que está muy contento El día de hoy Poncho A ver ¿Eres Poncho Chico? Ruiz Chico Poncho Ruiz Chico A ver Vamos a ver A la futura esposa Vamos a ver ¿Cómo se llama? Mari Carmen Hola Mari Carmen ¿Cómo estás? Oye Está Enamoradísimo Poncho Ruiz de ti En este festejo De Diego Sinue Nos está dando La noticia De que se van a casar ¿Cuándo se casan? El 3 de marzo ¿Cuándo se casan? El 3 de marzo 3 de marzo O sea El año que entra Van a estar de fiesta Poncho Ruiz Chico ¿Y te llamas? Mari Carmen Vela Me imagino que de Celaya ¿De dónde? De los dos son de Irapuato ¿De dónde? Ah son de Irapuato Perdón Oye ¿Por qué estaba yo Con el rollo de Celaya? Son de Irapuato De hecho Tengo entendido Que la gente Te quiere mucho En Irapuato Poncho Siempre hemos llevado Una buena relación Con todas las personas Y pues también Nos han demostrado Cariño No bueno Sí Sí recuerdo Con mucho cariño Expresiones de la gente De Irapuato Que te quieren mucho Vigilio Poncho ¿Tú quieres decir A toda la gente de Irapuato Que tanto te quiere? Pues nada más Que seguimos trabajando Nos seguimos haciendo Las cosas de manera correcta Y contento aquí Acompañando A los buenos amigos Tú eres un buen amigo Felicidades por su boda Y ahí va a estar presente La con Irapuato Aquí estamos Continuamos Aquí está el famoso Hugo Incansable Hugo Ahí está Ojito Vamos a ver Quién más está En este evento Vamos a saludar Segunda parte De video De Diego Sinue Estamos viendo A Mariano Hernández Una felicitación Para Diego Sinue Mi querido Mariano Claro que sí Con todo gusto Cumpla muchos años más Ok Y aquí Héctor López Santillana Un buen amigo Muy querido Por la revista ¿Cómo estás Héctor? Bien Con el gusto De saludarlos a ti Y a todo el auditorio Oye mi querido Héctor ¿Cómo ves esta celebración De Diego Sinue? Un festejo Entre amigos Una amistad Una amistad que ha surgido Del trabajo Y que seguiremos Fortaleciendo De esa misma manera Muy bien mi querido Héctor Gracias a Diego Mucho cariño Mucho cariño Por acá Pues el mejor De los éxitos Para sus proyectos No, no, no Y eres un gran amigo Mi querido Héctor Te queremos mucho Gracias Aquí te quiere saludar Mico Marcelo Hermositas Que ya llevó Su gallito De hoy Dale Héctor López Santillana Un gran amigo De hace muchos años Continuamos en esta transmisión Y bueno Pues estamos viendo A Chuy Chuy Aguilera También en este evento ¿Qué pasó Chuyito? ¿Cómo estás? Estoy estacionando con esa cámara Aquí andamos Te pareces espía No, soy espía Soy el espía de la sociedad Oye Una felicitación a Diego Sinue Ya le mando Todas las felicitaciones Ya se las di a él Ya se las dice Ya se las dice a él Por eso Chuy No Chuyito A ver Y aquí está Ismael Plasencia ¿Cómo estás querido Ismael? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye Una felicitación Para Diego Sinue Mi querido Ismael Claro Mucho gusto Felicidades mi Diego Que te apunta muchísimo más Que sigas con éxito Que sea uno El es Ismael Plasencia Que va a salir en la revista Cuba en la sección de líderes Gracias mi querido Ismael Continuamos Estamos viendo este entorno Vamos Y pues nos da mucho gusto Porque Diego Sinue Con esto demuestra Que es una persona Muy querida En el ámbito político En el ámbito empresarial Y es un gusto Ahí está El hijo de Luis Ernesto Luis Ernesto ya la dijo Ahí está Cristian Orozco Estamos haciendo una buena transmisión ¿Qué pasó mi Cristian? Ahí estás con mi querido Roger ¿Qué pasó mi Rogelio? Aquí estamos en este festejo Del Diego Sinue Una felicitación a Diego Sinue Yo soy aventurero Y a mis suegras Le deseo lo mejor Le deseo lo mejor ¿Sabes cuánto te quiero Mi querido Rogelio? ¿Quién te quiere tanto como yo? Gracias mi querido Rogelio Y ahí está Luis Ernesto Ayala También muy querido amigo ¿Cómo estás Luis Ernesto? Una felicitación Para Diego Sinue Por favor Una felicitación Felicidades Felicidades Ok Y aquí está Don Arnulfo Que también queremos mucho ¿Cómo está Don Arnulfo? Aquí estamos grabando Para la revista Una felicitación Para Diego Sinue Si le gusta dar una felicitación Aquí Don Arnulfo Le da una felicitación Y aquí está Daniel Villagrana Una felicitación Mi querido Diego Es para Diego Es la esposa de Diego ¿Tus esposa? ¿Cómo se llama Daniel Villagrana? Fabiola Fabiola Mira Ok ¿Eres la de los hoteles? Sí ¿Sí? ¿Y tú ya tienes hoteles, no? O sea que todo queda en familia Todo queda en familia ¿Eh? Qué gusto saludarlos Don Arnulfo Con permiso Bueno, estamos en este evento De Diego Sinue Continuamos con la grabación Continuamos en esta transmisión Ahora Está Jorge Plasencia ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué dices Jorjito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una felicitación por favor A Diego Sinue Mi querido Jorge No te oigo No te oigo Una felicitación A Diego Sinue Diego, muchas felicidades Muchísimas gracias Con mucho cariño Para todos ustedes Órale Gracias Gracias Germán Una felicitación A Diego Sinue Muchas felicidades Siempre estamos contigo Órale Ya estás Gracias Gusto saludarlos Y bueno Seguimos sacando Esta transmisión Aquí está Guadalupe Vera El señor Nacer Luis Ernesto Cuyazo Los González Matos Pues aquí Me hace toda la sociedad Hombre Tengo un control exacto De la sociedad Si no la revista Que uno sería lo que es Me gusta saludarlos Una felicitación Por favor A Diego Sinue Que tengan mucho éxito En su proyecto Ok Luis Ernesto Muy bien Nacer Una felicitación Ok Muchas felicidades Ok Muchas gracias Y también a ti Por tu revista Gracias Gracias querido amigo Gracias Aquí estamos trabajando Un placer ¿Qué pasó Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno pues esta es una transmisión Directamente desde el cumpleños De nuestro querido Diego Sinue Esto es revista Como no te desconectes Gracias ¿Qué tal?